Juan ¿Y qué estás pidiendo Juan? ¿Y qué pasa ahorita con la policía de UC Berkeley? Me dieron pique porque dije que no puedo vender aquí ¿Puedo vender aquí? ¿Puedo vender aquí? ¿Can I sell anywhere? Oh yeah, make it left in this driveway, people drinking in public Ok, i'll go take a look Ok, I'll wait for you to go take a look Gracias por ver That's just one That's not right man That's how it works Back up, back up Oh, that's not right What's that? We don't mind if you guys want to observe No, 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 no. No, 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 no.